Si llegaste aquí desde el vídeo de la pluma, perfecto, porque esto va a ser fácil. Si no es así, te recomiendo que le eches un vistazo, hay mucho nuevo en ese vídeo, y si simplemente quieres saber cómo se hace este efecto y rápido, pues bien hecho, estás en el lugar correcto. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Esto va a ser rapidito, porque no hay para tanto, así que abrimos Photoshop. Lo primero es crear un trozo con la herramienta pluma de curvatura. Si no sabes cómo funciona, echa un ojo a este vídeo, lo tienes todo y más ahí. Dicho esto, sigo. Ahora se trata de crear un trazo por el que después quieras que se vea el neón. En mi caso sería algo así. No quiero que el neón cubra la cara de la modelo, así que con Control en PC, Comando en Mac pulsado, clico en la línea y la desplazo hasta aquí. Y lo mismo con el resto de elementos. Así y así. Vale, perfecto. En mi opinión, trabajar con la pluma de curvatura hace el proceso bastante más sencillo, ¿ok? Vale, pues ya está mejor. Lo siguiente es crear una capa nueva, donde va a ir el trazo del neón. Y una forma de hacerlo es clicando en este icono de aquí. Ok, listo. Ahora tenemos que definir el pincel que queremos utilizar para contornear el trazado. Para ello, seleccionamos la herramienta Pincel y vamos a la pestaña Ajustes del pincel. Si no la ves, la tienes aquí en Ventana, Ajustes del pincel. Seguimos. En forma de ajuste del pincel yo voy a poner un tamaño de 138 píxeles. Esto dependerá del tamaño de tu imagen. Ve probando cuál se adapta mejor y la dureza al 0%. Ahora voy a Dinámica de forma, que es lo que le va a dar esa forma especial al trazo, ¿vale? En Control selecciono Presión de la pluma y el diámetro mínimo al 20%. Y como ves, en la previsualización ya he conseguido la forma de trazo que buscaba, que te recuerdo que es la que Photoshop va a utilizar para contornear el trazado. Pues venga, vamos para allá. Con la herramienta Pluma seleccionada me coloco encima del trazado, hago clic en Botón derecho y selecciono Contornear trazado. En Herramienta yo tengo por defecto Pincel seleccionado. Si tienes otra, cámbiala clicando en esta flechita de aquí. De todas maneras ya te digo que todo esto y más lo tienes en el tutorial de que te hablaba antes. Aquí te dejo otra vez la tarjetita. Simular Presión lo tendremos activado. Ok, perfecto. Pues ya solo me queda darle clic en OK y listo. Ya tengo el dibujo del pincel creado. Ahora voy a ocultar el trazo de la pluma y para eso voy a la pestaña trazados y clicando fuera lo desactivo. Vuelvo a la pestaña capas y haciendo doble clic en esta capa activo la ventana de estilos de capa. Aquí es donde voy a darle el efecto neón. Empiezo por un resplandor exterior con estos parámetros que ves en pantalla. A ver, no quiero marearte y para simplificarlo te diré que lo más importante es tener el modo de fusión en Sobre exposición, Lineal, Añadir. El resto, al gusto. Yo he elegido este naranjita porque es el que queda más acorde con la foto de la modelo que tenemos. Y te digo, dependerá de tu imagen. En este caso para la mía estos parámetros van perfectos. El siguiente ajuste que voy a tocar es Resplandor interior. Y lo mismo, para simplificar te recomiendo mantener el modo de fusión en trama. Y si quieres puedes probar con el resto. Mi consejo, no copies lo que hago. Aprende el proceso y después podrás crear todo lo que tú quieras. Pues ya tenemos el efecto neón. Ahora lo que le quedan son unos últimos toques. Tengo que hacer ver que el efecto da vueltas alrededor de la modelo. Así que lo que voy a hacer es ocultar partes del trazado haciendo ver que pasan por detrás de la chica. Para conseguir esto voy a crear una máscara de capa. Dándole clic a este icono que parece como la bandera del Japón. Y esto me crea una máscara de capa. Las máscaras de capa ocultan o muestran en función de si están rellenas de blanco o negro. En este caso se ve todo porque la capa es blanca. Así que con la máscara de capa seleccionada voy a pintar con un pincel con color frontal negro las áreas que quiero ocultar. En este caso aquí y por aquí también. Y ups, ok. Vale, si como yo te has colado en alguna zona no pasa nada. Pulsando la letra X cambias el color frontal a blanco y vuelves a pintar en esta zona. Así y la recuperas. Eso sí, asegúrate de tener la máscara de capa activada. Ok, pues a mí me parece que ya está. Pues listo. Espero haberte enseñado algo hoy, por favor. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo llenos de entretenimiento e inspiración. Y si te quedaste con ganas de más no te pierdas este otro vídeo que está especialmente creado y montado para tu disfrute personal. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!